¿Cómo entró esta...? La gente, muchas personas no lo saben hasta el momento que lo diste a conocer a través de las redes sociales, pero no fue una semana, fue mucho tiempo el que estuviste por ahí. Mira, yo entré con una cirugía programada de cervicales, que aquí está mi cicatriz, y una de columna. Y me estaba piscando un nervio de la asiática y se me dormía un poquito la pierna. Digo, para toda la gente que sufre de eso, pues hay cura, hay una solución. La bronca que tú tienes siempre el riesgo de que en el quirófano pueda haber un tipo de infección o que entre una bacteria. Y la bacteria no fue ni del quirófano ni de ninguno de los que me operaron. Esa bacteria yo la traía en la piel. Es una bacteria por estafilococcus, pero todos tenemos esa bacteria en la piel. Tal vez algún instrumento o algo así, y se metió. Y a mí me dieron de alta los tres días, y yo no sentía dolor. Me decían, no abuses, no hagas ejercicio, hasta que te retiremos los puntos. Y como el quinto día de estar en la casa de todos ustedes, empecé a sentir un ardor en la espalda. Y luego el sexto día más fuerte, séptimo día insoportable, y al octavo día ya estar sudando. Y lo decía el doctor, oye, es que no me siento bien, y me arde la espalda baja, pero no lo aguanto. ¿Qué hago? Me dice, pues vete a urgencia, allá te alcanzo. Me abren y sacan un líquido. Ese líquido lo mandan a examinar, me hicieron una biopsia. Y hasta el cuarto día que se encuba bien la bacteria en el laboratorio, salió el origen y el nombre de esa bacteria. Mientras tanto me estuvieron dando antibióticos sin saber si ese antibiótico lo iba a matar. Ya cuando supieron qué tipo de antibiótico, ahora sí ya me dieron medicamento específico. Pero resistió bastante la bacteria y me la pasé dos meses y medio. Salí y salí bien, entre comillas, pero con el nervio muy inflamado. Cuando el nervio está inflamado, choca con las vértebras, con el espacio que hay ahí, y eso te provoca dolor. Entonces eso es, con el tiempo se va desinflamando poco a poco, sin que abuses del ejercicio. Porque si tú sigues haciendo ejercicio como lo hacías antes, pues obviamente va a seguir inflamado. Y vas a seguir viviendo con dolor siempre. Entonces me metí una terapia de ozono inyectado. A la par terapia de rehabilitación física y terapia vía intravenosa con medicamentos para desinflamar. Y hasta hace un mes lo dejé de usar porque tienes que dejar 60, de 60 a 90 días, que es cuando hace el mayor efecto el ozono, que es un gas que te inyectan, te digo. Y esperemos que en un mes más ya no tenga nada de dolor. Si es así, podemos hacer alguna participación especial. Pero yo creo que lucha ya no, hermanito. No, mi familia, mis hijos, mi esposa me han apoyado en los negocios que tengo, en el gimnasio, en los suplementos, cuando me voy por largas temporadas a México a trabajar, en algunos realities. Entonces ellos me apoyan, pero me dicen todo lo que quieras menos lucha. Porque ellos saben, nadie más que ellos sabe lo que vivieron conmigo cuando yo estaba lesionado y en cama. Es que es algo muy difícil, ¿no? Porque tú lo decías en una entrevista que... La primera entrevista que te hice, cuando te lesionas no hay nadie. No hay amigos, no hay reflectores, no hay... Pues no están los promotores, no hay nada más que tu familia. Y tu familia es el vínculo más cercano que tienes. Sí. Porque ellos te aman. Y cuando, te pregunto yo a ti, ¿cuándo te ha gustado o cuándo has visto bien que un familiar o una persona a quien tú ames esté sufriendo? Nunca. Entonces, si yo sufro o si a mí me duele algo, ellos también lo sufren. Si ellos me ven en cama, después de que están acostumbrados a verme todos los días en el gimnasio, todos los días activo, vendiendo proteínas, limpiando el gimnasio, haciendo ejercicio, o cargando a mi nieto, o de viaje con ellos, donde fuera. O de repente estoy yo tranquilo en casa y ya salió el podcast del vampiro, y Latin le está echándole este y este otro, y ya mira un programa repetido en Cien Mexicanos Dijeron, en la tele. Siempre hay algo que sale de Latin. Y también de los recuerdos se vive, ¿no? A veces lo veo yo y digo, qué padre. Pero ellos dicen, qué padre ahorita. Y la gente a veces toma screenshot de las... Porque ayer salió un podcast de La Mole, y la gente me está etiquetando y me manda fotografías. Te estoy viendo mi Latin en San Antonio, o en Filadelfia, o en Tepito, o en ESA, donde sea. Pero ellos no estuvieron en el hospital. Y no tienen por qué saberlo, pero se sufre mucho. Y obviamente la familia se sufre igual que tú. Entonces ellos dicen, papá, ya no luches. Porque aparte digo, si hay gente que dice que no fui luchador cuando estaba chavo, ¿tú crees que voy a ser un luchador ya de viejo? Pues no, ¿verdad? Entonces, tal vez para ir a saludar a mis cuates y hacer una participación especial, sí lo haríamos. Pues ya saben la gente lo que tiene que hacer para que Latin no le regrese, aunque sea esta participación. Porque es que la gira de orígenes de AAA regresó. Muchos sentimientos al público, los que crecimos, los que estuvimos ahí. Y yo creo que esto genera, pues, otra vez el acercamiento de aquellas estrellas con las actuales.